Pues muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0 Antes de empezar, bueno, recordad que está la sección de la comunidad disponible Por ahí iré poniendo cositas, muy pocas la verdad, no hay mucho, bueno, no sé qué poner Pero iré preguntando para hacer vídeos, iré soltando alguna información de cuando haga un próximo vídeo y cositas de esas Aparte de eso, pues qué más deciros, que bueno, que muchas gracias a todos por los comentarios Los que me pedís que os salude, pues os saludo ahora, la verdad es que no sé los nombres de usuario Y Youtube tiende a perder los comentarios por ahí, así que bueno, no doy mucho abasto para verlo todo A los que no conteste algún comentario, lo siento, lo mismo, no doy abasto Y nada, dicho esto, vamos a ir al vídeo, no he visto todavía nada, he entrado, he visto que ha metido cositas Así que bueno, vamos a coger los regalos Vamos a recibir los regalitos Quiero comprobar una cosa En esto de Gloria comenzando, a ver si se ha reseteado o cómo funciona el tema Porque no lo había acabado, al final no lo acabé Como no juego todos los días, entro muy poco De hecho entro cuando grabo vídeo y poco más Así, siendo sinceros Y se ha reseteado, se ha reseteado Esto es bueno, porque bueno, es malo Si no lo habéis conseguido todo, sobre todo este final, los 20 balones negros, la verdad son muy buenos Pero luego es bueno, porque oye, vuelves otra vez a empezar y otra vez a tener bastante Y a los 10 balones negros, por ejemplo, es fácil de llegar Y estas monedas Son 5 millones, que son muy muy útiles Y te las dan pues cada poco Cada 3 niveles, más o menos Si, 2 niveles, 2-3 niveles Te dan los 5 millones O sea, están bastante bien Así que nada, aprovechar eso Esto lo subís haciendo las misiones diarias De hecho vamos a coger de aquí esto Del inicio de sesión Aquí las tenemos Ahora se llaman volumen 2 o vuel 2, algo así Pero bueno, es lo mismo de siempre Ganar partidos, hacer cositas, liga Hacer las misiones estas de los entrenadores De los entrenamientos Y poco más Siempre es lo mismo Luego bueno, tenemos esto de subir jugadores Pero esto ya es para las gemas estas Y por tiempo limitado no hay nada Vamos a la sección de noticias Y vamos a lo que es el vídeo Vamos al tema Pues, aquí estamos Aquí han hecho un mantenimiento Misiones de áreas y semanales Aquí es donde empieza todo Justo ahora me llaman por teléfono de verdad Bueno, se han corregido cosas No sé que se ha corregido exacto Misiones diarias completas O misiones diarias Bueno, se han corregido cosas Aparecen las misiones para ganar fichas de gol febrero Se muestran dos de las mismas misiones diarias Bueno Para quien le interese A mí no mucho Pues ahí está Han corregido eso Eh... Me acaban de quitar las cosas De verdad Ay, qué gente Bueno, si no me lo ponen Aquí estamos El aviso mantenimiento Tenemos dos eventos Y dos traspasos Un desafío en la gloria Eh... Vamos para allá Ahora lo vamos a ver Dura hasta el 3 del 2 O sea, empieza el 3 del 2 Pero doña Me parecía a mí muy poco Que durara nada hoy Eh... 40 capítulos Bueno Se han metido más historia Esto estaría súper guay Porque hace falta Hace falta Eh... Vamos a ver ahora Si han metido 40 capítulos O cómo va el tema Eh... Aparte de eso Bueno, eso por una parte El vídeo ya veis O que puede que dure mucho Eh... Uy Vale Eh... Los jugadores esperanzados Aquí tenemos Aprovecha la campaña Nueva historia Completa misiones Por tiempo limitado Y obtén la luz De la esperanza Este señor me interesa Este no De aquí pues están Muy bien estos También obtén La carta de apoyo Especifica de Jito Me interesa muchísimo Marca un gol Para obtener recompensas Puedes obtener recompensas Adicionales Cuando un jugador De Kujukuri Puntúa A estos señores Bueno Este es portero Mucho no va a puntuar Pero Colección de la luz De la esperanza Que ocasionalmente Aparece De las recompensas Adicionales Eh... Vale Entiendo que han metido A estos dos Al igual que estaba Chubasa Y Snyder Pues ahora entiendo Que han metido Al señor Díaz Y al señor Jito Si es así Estaría genial Me gusta mucho La historia de Díaz Pero aquí como jugador La verdad es que no me interesa No lo utilizo nada Eh... Atributo de viento Traspaso Multinivel Bueno vale Esto ya sabemos Lo que es Eh... Atributo viento Todo lo que diréis aquí Serán de viento Los vamos a ver ahora De todos modos Solo parcela Atributo viento Viento de jugador Tres estrellas Mmm... Vale Vamos a verlo ahora Enseguida Y vamos a ver este Que para mi es nuevo Ya que este es el primer San Valentín Que pasa en el juego Eh... Que recuerde No se si pasa alguno Más Igual también es la primera Campaña Campaña de San Valentín Pues empieza el 3 Y dura hasta el 24 Eh... Te dan bonificaciones Por acceso Así que habrá que entrar Todos los días Tenemos esto Los jugadores esperanzados Un desafío De a la gloria Esto de los niveles Y luego aquí tenemos esto A ver Eh... Esto todo dura hasta el 24 50% de coste En resistencia De la resistencia En Pues las historias principales Y secundarias Por lo tanto Si antes una historia principal Costaba 10 Pues ahora te cuesta 5 De resistencia De energía De estas De estos Piecesitos Eh... Entonces esto está muy guay Esto para farmear Ahora es el momento Probabilidad De doble De gran éxito Ultra éxito Mejora de carta Probabilidad doble De gran éxito Ultra éxito Vale Esto está también muy bien Para subir las cartas Eh... Te ayuda un poco Te ayuda un poco Si te sale éxito Gran éxito La subes como antes Un poco Bueno Ayudan básicamente Así que está bien Eh... Y bueno Ya leyendo aquí Ya veo lo que es Pero vamos a leer Intentos dobles Para... Para ciertos partidos diarios Contenido aplicable Entrenamiento especial Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tsubasa Roberto Vale Sí Básicamente esto diario Que podías hacer Pues ahora tienes Dos intentos Eh... Que son gratis Pues vamos a ver Lo de los intentos Porque luego se me olvida Para que veáis Dónde es Aquí es los jugadores esperanzados Vale, los dos intentos Es en este, 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 este y este Bueno, el de Kira no creo que cuente El de Kira creo que ya venía con dos Pero estos, básicamente cuando entras Tienes una sección Que es gratuita Si esto quiere cargar, ahora lo vemos Aquí un partido diario, gratuito Y aquí pues ahora En lugar de haber una oportunidad O una tirada, pues ahora hay dos intentos Es básicamente eso Dejadme mirar las fechas de De lo demás, porque no estoy Viendo los jugadores esperanzados De cuando es En teorías de hoy Así que igual lo meten a lo que son Las nueve de la noche Bueno Porque ahora mismo simplemente aquí está este Que ya estaba Del 21 Del 2 No hay nada nuevo Aunque bueno Que me ponga nuevo Porque no lo he hecho todavía No lo he hecho Pero no es nada nuevo Y luego desarrollo jugadores Deberían aparecer aquí Los jugadores esperanzados Ah mira Están dentro Están dentro Perfecto Aquí está La saga De Jito Jiroshi Jito O Jito Como lo pronunciéis En cada país Y la saga De Juan Díaz Bueno Tiraré las dos Básicamente porque la primera Es nada No lo voy a tirar En el vídeo Voy a tirarlo después Tiraré las dos Simplemente por conseguir La carta Por conseguir la carta Esta Pero luego la de Díaz No la voy a farmear Porque no me interesa Y la de Jito La farmearé Junto a la de Chubasa Que todavía no he acabado De farmearla Todavía me queda Bastante por farmear El único problema Que tengo Es que creo Que no tengo A los jugadores Estos especiales Cuando estamos aquí dentro Si damos a Prima de goles Y recompensa de puntuaciones Pues os dicen cosas Recompensa de puntuaciones Os dicen Cualquier jugador Que marque Puede recibir esto Y si marcan Los jugadores De prima de gol Puede recibir Las tres cosas Que estos balones Son los difíciles De recibir La luz de la esperanza Y en prima de goles Pues vale Los dos porteros Que es el mismo Pero sus dos versiones Esta señora Que es centrocampista Las dos versiones Y esta señora Que es delantera Las dos versiones Por supuesto Que yo aconsejo El farmeo De estos dos La centrocampista Y la delantera El portero Bueno No va a rematar Así que Que más nos da El farmeo del portero No tengo ninguno Exactamente Y estos se consiguen En historias secundarias Aquí en las historias secundarias Vamos a entrar ahora Y es esta Es esta Es esta su historia Además ahora Como hay la mitad Pues se puede farmear Muy fácil Aquí Este Este Y este Son los que recomiendo Podéis tirar De estos Pero os van a dar menos Así que bueno Total Cuestan 15 De todos Así que Tirar de los buenos De aquí Podéis haceros vosotros Manualmente O utilizar esto Yo suelo utilizar esto Y tiro Aunque me están quedando pocas Así que igual lo hago manualmente Ya iré viendo Y nada De aquí conseguís Para subirlos Y demás cositas Esto por una parte Ya está Del otro ya hemos hablado Bueno Nos quedan todavía Traspasos Cositas Vamos a ir aquí La campaña de San Valentín Vamos a verla entera Que quien nos lo pone todo Bonificación por acceso diario No os puedo enseñar nada Porque ya he hecho el acceso Y no lo he grabado Esto ya lo hemos visto Vamos a ver esto Un desafío A la gloria Entiendo que esto está En historia principal Y me acabo de quedar Colgado Porque pensé que estaría aquí Porque en historia secundaria Tampoco está A ver si Donde a lo mejor está Es en historia de evento En reto Puede ser aquí En historia de evento Reto Vale Aquí están los ultrapartidos Que por cierto Creo que no los he farmeado Dejadme mirar No me faltan por farmear algunos He farmeado así un poco Por encima Y aquí lo tenemos En retos Un desafío a la gloria 40 capítulos Lo que se dice pronto Bueno La ayuda no carga Para variar Como siempre Como se juega Pues así se juega No te pone nada Básicamente Básicamente Y vamos a ver El tema de las misiones Los mercados Vamos a ver un poquete Y todo Vale Diarias no hay nada Y generales Pongo que te dará una Por cada nivel Y cosas de estas Efectivamente Capítulo 35 38 40 Te dan 1000 Por cada uno Esto es mucho Bueno hay que acabarlo Con 3 estrellas Entiendo que eso es complicado Y luego te da Pues capítulo 1 Capítulo 2 Hacer el marcar Marcar con ciertos jugadores Y conseguir las 3 estrellas Marcar con ciertos jugadores Cambian los jugadores Vale Chobasa y Orastaro Antes era Río Entonces bueno Yo lo que haría Sería hacerlo una vez entero Y luego pues Seguir completando misiones Según hagan falta Teptapey Voy a tener que preparar Jugadores para esto Porque no tengo jugadores No, no tengo jugadores No tengo jugadores No, bueno Básicamente es Jugarlos Y conseguir las 3 estrellas Marcar 3 goles Y conseguir 3 estrellas Y estos que están muy guay Simplemente 3 estrellas 35, 38 y 40 Entiendo que empezará Con poco Efectivamente Empieza con 20 Y luego entiendo Que subirán del nivel Y ya los últimos Pues andarán por el millón Es lo que entiendo Luego también está Este farmeo Que es bastante importante Que es por lo que Yo voy a hacerlo Más que nada Para poder farmear esto Que tengo muy pocas Y falta nada Para que vuelvan a meter El banner Los steps De los samuráis De los guerreros azules De Puerta al futuro De ese equipo Que yo tanto busco Entonces tendré que farmear Un poco Por aquí no hay nada nuevo Por aquí tampoco Esto me han dicho En los comentarios Que se conseguía En la tienda Yo no voy a gastar dinero Así que nada Este veo que no lo han cambiado Así que no nada Y bueno Este ya lo hemos visto De traspaso de habilidad selecta Que simplemente había habilidades Y ahora vamos a ver Este Va por steps Va por steps Eso está muy bien Vale Te meten a estas dos Yo ya las tengo Pero aún así Está muy bien Y bueno El primero 1500 Luego Supongo que sean 3000 Todos Jugadores de 3 Garantizado Juvenil O jugadores exclusivos Bien Jugador de 3 Garantizado Te dan estas bonificaciones Que no sé exactamente Lo que son Con vales de traspaso De bonificación Luego Donde se utilice eso Pues no lo sé Es porque aquí mismo Te dejarán utilizarlo En algún lado No sé No tengo ni idea De la verdad En algún lado Dejarán utilizarlo Igual meten algo más Vale 3 estrellas Incrementa Del 5 al 7 Después del nivel 6 O sea Haces el 5 al 6 Y luego Entiendo que Se repite otra vez Sería lo suyo Y entiendo que Se incrementa Del 5 al 7 Luego no sé Si se seguiría Incrementando Si lo vuelves a hacer Otra y otra Y otra y otra vez Pero bueno Tampoco creo que Nadie de aquí Vaya a hacerlo Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Así que no importa Mucho Señor juego Si usted quiere cargar Yo sigo Si usted no quiere cargar Yo cierro Y no sigo Vale Se ha quedado Esto de antes Pues Voy a hacer algo Que es cerrarlo Y abrirlo Vamos a cerrarlo Y vamos a abrirlo Y vamos a ver Si así ha vuelto En sí Ah no Que lo que pasa Es que me he quedado Misteriosamente Sin internet Lo estoy viendo ahora Tengo una visión Aquí en el ordenador De que me he quedado Sin internet Bueno ya hemos visto Básicamente por encima Todo el evento Solo me quedaba Por ver La probabilidad De aparición Porque los jugadores No son nuevos Entonces bueno Tampoco iba a haber Nada nuevo Y nada Veo que el internet No va a volver Así que os pongo Que despediré Por aquí el vídeo Que bonita Es la compañía De internet Que tengo No la cambio Por pereza Más que nada Porque son muchos Papelos Y muchos rollos Y al final Pagas lo mismo En todas Cambia muy poco Mira ya ha vuelto Ya ha vuelto Ya ha vuelto Pues vamos a acabarlo Entonces vamos a ver La probabilidad de aparición Bueno en teoría Ha vuelto Aquí pone que ha vuelto Pone no sé Que problema De las DNS Pero bueno Tampoco habría Ningún problema De las DNS Ahora se me ha cerrado El programa de grabación Madre mía No doy una hoy Bueno yo no No doy al ordenador Una hoy Mejor dicho Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver si quiere cargar Vamos a ver si quiere cargar Espero que quiera cargar Y perfecto Ha cargado Vamos a los traspasos Luego hacemos un repaso Rápido de todo Vamos a ver los detalles Ahora sí Probable de aparición Dura muy poquito Hasta el 9 Simplemente una semanita 6 días Bien nivel 1-5 Pues tenemos Un 5% de 3 Y lo demás 95% Bueno lo de siempre Bueno lo de siempre Lo de siempre más o menos Luego en el 4 Tenemos garantizado Uno de 3 Y lo que tenemos De 3 son De viento Pero hay Bueno hay bastantes Les voy a decir Hay muchos Pero bueno tampoco Hay bastantes Y aquí tienen Bueno La probabilidad Más o menos Todo es lo mismo Bueno más o menos No todos tienen lo mismo Estos que aparecen 2 Es porque vienen Con dos habilidades Diferentes Pero si sumas El 1-6 Y el 1-6 Te da 3-2 Así que la misma Probabilidad Todos Al 5 8-3 Aquí hay menos Aquí hay menos O sea el 5 Puede estar interesante Lo único que esto Es que ya los tengo Bueno los tengo A Nico Ya la tengo O sea Nico Perdona A María Moreno Y a Mei Negai Porque Nico es el equipo Ya las tengo Así que no me interesa mucho Y las demás Y los demás Bueno Tampoco me interesa mucho Luego el nivel 6 Ellas tienen un 1% Ha aumentado del 5 Al 7 Porque aquí era el 5% Pues aquí es el 7% Pero poco más La verdad Bueno Os las voy a enseñar Para que las veáis Por si os interesan Y estáis pensando En cogerlas o no Pues así sabéis Lo que Lo que tienen Eh Pam 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 Generación Son de secundaria Estas Valoración de jugador Vamos a ir al portero Aquí está la señora Mei Que la tengo a tope Entre nada Eh Sin evolucionar Porque no me interesa Evolucionarla Vamos a ir a los detalles Las estadísticas Son con el nivel Nivel 70 Vale Si la subís más de estrellas Luego también de nivel Pues hasta el 90 Ya aumentarían Eh Ya os digo Bueno Pasarían 10.000 La de defensa Y la de técnica Más que nada No sé si disparo Y velocidad Pasarían Creo que no Creo que lo demás Quedaría bastante cortito Luego tenemos Excelente trabajo en equipo Estadísticas de V y 8% Y da un 10% Eh A los V de defensa Y portero O sea un 8% A todos los V Y a los defensas Y porteros V un 10% extra Por lo tanto Ellas lleva un 18% Eh Insight Para controlar el flujo Cuando se posiciona Como un portero Bueno Como portero O lo que sea María Moreno Y los Y los propios Potencias de habilidad Buf La verdad que esto Parece que lo escribe Un chino Pero Un mono chino O borracho A veces Los propios Potencia de habilidad Por dios Eh También dan 5% A potencia de habilidad De color Blablabla A ver Explico Cuando ella está Posicionada Como portera María Moreno Y sus propias habilidades O sea las dos Bay y María Aumentan un 7% Sus habilidades Aparte de eso Da un 5% A los defensas Y centrocampistas Que sean Ubey También es de habilidad Nos hemos entendido Creo que ya está Y la guay Es la carga de habilidad Que da un uso Vale Si Un uso más A cada una O sea si Tu habilidad Tiene 2 Pues ahora va a tener 3 Y aparte te da Un 15% Extra de habilidad Por lo tanto Entre estas dos Pues te daría Un 15% Un 7% Un 22% Gana ella Extra Solo por esto Y por la cargabilidad O sea están guay Están guay Pero es que Están un poco escasas Porque Son de secundaria Y hoy en día Bueno De habilidad de equipo Hay poca cosa Así que vaya bien Para secundaria No sé Un equipo de secundaria Para un equipo de secundaria Está bien Pero para un equipo Así competitivo General No La verdad Peca bastante Queda bastante pobre Pero ahí está Si os interesa La cogéis Y luego la otra señorita Que creo que es delantera Que esta señorita La tengo más No De hecho la tengo igual Subida Pensé que la tenía más subida Bueno Si no me falta Por entrenamiento Evolucionarla Lo mismo Sube hasta el 90 Si la despertáis Le subiría La velocidad A 1000 A 10.000 Perdón El ataque Creo que también Le llegaría a 10.000 Y las otras No lo sé Disparo de defensa Creo que no Luego Varias técnicas Estadísticas De Asia Y América del Sur Un 8% Y a los que sean UV delanteros También un 8% Ella pertenece A América del Sur Asia Así que se aplicarían Las dos Se aplicaría El 8% De este Y el 8% De este Que es un 16 Determinación Para cambiar el rumbo Cuando está como delantera May Que es la portera Y ella también Pues ganan un 7% Cada una Que con la otra Combinada Pues creo que llegarían A un 14% Creo que daba también 7 Y aparte de eso Pues da un 5% A los que sean UV delanteros Delanteros O sea Ella ganaría Un 12% De aquí Y luego aquí Pues tiene Antiblocaje Que básicamente Cuando rematas Pues la habilidad De blocaje Del jugador Disminuye En un 30% Está muy bien Aunque bueno Está limitada Porque solo un 30% Es poquito La verdad Aunque algo es algo Y luego Es solo para habilidades De blocaje Eso está un poco Limitada Y bueno El hecho Que no se pueda despertar Y sea de secundaria También la limita Bastante Es estrella Eso tiene un poco Más de combinación Con alguno Pero bueno Eh Pam 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 Creo que las tengo En mi equipo de secundaria No estoy seguro No La tengo a ella En el equipo de secundaria A la otra no La tengo a ella En secundaria En portería Tengo al señor Müller Que era mi portero Principal Hasta bueno Que me hice el equipo Eh Y nada Eso es todo No me voy a enrollar más Creo que hemos cubierto Todas las noticias Habéis visto A las dos jugadoras Eh Estos todavía No tengo las cartas Pero bueno Son las de siempre Te subirán Eh Algo Son como A ver Vamos a explicarlo bien Subir límites Apoyo Vamos a coger La del señor Tsubasa Porque será lo mismo Y vamos al nivel Tope Y es esto Pues dará Una habilidad más Aumentará aquí Algo Ya sea la defensa Las habilidades de defensa Las estadísticas Los tiros Lo que sean Eh Y luego pues también Aumenta la potencia Un 50% Durante un duelo Y pues bueno Será algo así Depende un poco Del jugador Pero será algo así De hecho Todos estos Son más o menos Lo mismo Aquí aumenta Un 20% De las entradas Aumenta un 5% La habilidad En un duelo Y te da Las entradas Más 1 Por eso digo Que lo de Más 1 Pues depende De lo que sea Por ejemplo Este señor Pues lo que le da Más 1 Son los blocajes Y a este señor Lo que le aumenta Es el blocaje Un 20% A lo que voy Es que al final La carta Te va a dar Pues un 3 cositas Un más 1 En algo Te va a aumentar Las habilidades En duelos Y también Pues luego Te va a aumentar Una habilidad Específica En duelo Ya sea Blocaje Entradas Remates Pases Intercepciones Lo que sean Contras Aunque contras Remates Creo que hay muy pocos Y bueno No creo que sea eso Pero algo Algo te aumentará Nada Por lo demás No hay mucho más que decir Hemos cubierto todo Aquí Pues farmeas No hemos visto El mercado de esto Cierto Como no me he planeado El vídeo Pues voy dando tumbos Vamos a ver El mercado de aquí Que intuyo Que será el mercado Que hay siempre Pero bueno Efectivamente Efectivamente Es el mercado Que hay siempre Que puedes comprar aquí Cositas para evolucionar Las de nivel 6 Están muy bien Por eso digo Que aquí puedes conseguir Hasta 6 Y 8 Y las de 8 Y las de 10 Son en evento Que es de donde hay que pillarlas Por eso son muy importantes Esos eventos Y puedes subir La habilidad De 3 y de 4 Y aparte de este Pues también tenemos No Este no Este no Este no Este Que estas cositas También nos sirven aquí Junto a las demás Pues para conseguir Estas cartas Hacen falta muy pocas 500 500 Y 500 Pero bueno Algo es Y ahí está Ahora es un buen momento La verdad Como han rebajado El tema Del gasto de energía Es un buen momento Para farmear esto Y ahí lo dejo Como dato Son bastante buenas Las cartas Están un poco limitadas En cuanto al tema De que sirven Solo para ciertos atributos Pero bueno Están guay Aún así Están guay Te dan Cositas Bastante buenas Y son todas las estadísticas Y a ver Es gratis Al fin y al cabo O sea que Está chulo Y las primeras Por ejemplo Son muy sencillas De conseguir Son 1500 Luego ya vas A 3000 Un poco Y bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartirlo Gracias Por todos los que Veis los vídeos Que son bastantes Visualizaciones Así que muchas gracias A ver si puedo monetizar Una vez Y traer cositas Más Interesantes O más curradas Pero si no monetizo Pues bueno Este es el nivel Más o menos Uy Vale Ya pensé Que había metido esto Pero no Bueno al parecer Hubo de esto Y yo no me he enterado Así que no he participado Nada Esto ya son cosas mías Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartidlo Nos vemos en un próximo vídeo Dejar como siempre Lo que queráis Abajo en los comentarios Espero que Youtube No quite muchos comentarios Hace un poco de lo suyo Y nada Hasta la próxima Gracias ¡Gracias!